¿Qué es la manifestación? ¿Qué es la manifestación? En el buen sentido de la palabra, no quiero presumir de otra cosa. No ha dado suficiente fuerza y notoriedad para que de alguna manera hayamos sido escuchados y concretamente los medios de comunicación hayan querido cubrir nuestro caminar. Por otro lado, queremos también agradecer a todas las asociaciones, formaciones políticas y sindicales que expresamente han prestado su apoyo a esta plataforma. Seguidamente, Manuel Gámez, que ha sido un poco el artífice de todas estas reuniones y ha asistido a casi todas, yo a las que he podido, a las que mi trabajo me ha permitido, ahora nos dará buena cuenta de quién son esas asociaciones, formaciones políticas y sindicales. Respecto a las que han decidido no prestarnos su apoyo, pues nada, simplemente le queremos agradecer que hayan tenido la deferencia de escucharnos, que lamentamos no haber podido coincidir, que por un momento pensábamos que era más lo que nos unía que lo que nos separaba. Y bueno, pues ya está, han decidido bajarse de este tren, de un tren difícil que hemos querido encarrilar y bueno, no dudamos que esa formación y otras muchas, y no voy a decir nombre, pues en un futuro podamos volver a trabajar juntos. Quizás dentro de un tiempo pueda haber otros dirigentes, otros responsables, no sé. Yo no pierdo la esperanza nunca, no acepto el primer no, intento repetir, no siempre que puedo. Bien, sí quiero hacer un pequeño reconocimiento a Comisiones Obreras, aquí sí voy a decir el nombre porque me enorgullece decirlo, quiero agradecer la elegancia, quiero agradecer el talante magnífico que ha tenido Comisiones Obreras, cuyo comité o órgano de decisión ha decidido que no renunciaban a sus banderas, pero al mismo tiempo han dado la absoluta libertad a todos sus miembros y afiliados para que acudan o no acudan. Me parece bien que alguien no quiera venir, pero lo que me parece mal es que alguien, además de no querer venir, quiera arrestar y dividir. No ha sido el caso de Comisiones, Comisiones ha decidido no venir como formación propiamente dicha, pero serán muchos los compañeros de Comisiones Obreras que nos acompañen ese día. Y finalmente, pues daros las gracias a vosotros, a los medios de comunicación, pues por cubrirnos, ¿no? Por cubrir siempre que se os ha llamado y siempre que se os ha convocado habéis acudido. Y sobre todo el cariño que le habéis puesto, ¿eh? Prensa, televisión, radio, le habéis puesto mucho cariño a los reportajes que se hacen. Nadie cuestiona vuestra profesionalidad, pero se nota cuando se le pone cariño y le habéis puesto muchísimo cariño a esta ilusión que todos tenemos por Linares. Porque además también habéis cubierto una función muy importante. Quizás nosotros en un principio nos habíamos cegado con las redes sociales, pensando que las redes sociales ya es todo en la vida. Y no lo es. No todo el mundo maneja redes sociales. Siguen siendo necesarias. La prensa, la televisión, la radio, son medios de comunicación que no van a ser nunca sustituidos por las redes sociales. Las redes sociales tendrán su función y poco más. Yo recuerdo la época aquella cuando todo el mundo decía, ha llegado la televisión, ya la radio desaparece. Pues no, la radio y la televisión siguen juntos, como seguirán los medios de comunicación tradicionales que sois vosotros con las redes sociales. Y no me dejo en el tintero a todos los grupos de trabajo. Esto no lo hemos podido hacer nosotros solos. Esta gente ha trabajado mucho y duro. Esta gente… Yo siempre digo que… Manolo, somos María Espera, y no lo digo presuntuosamente, porque presentamos esto, presentamos este telediario, pero este telediario lo preparan aquí atrás, ¿vale? Entonces, sin ellos, este telediario no se podría emitir, porque no sabríamos prácticamente qué decir. Ellos son los que han trabajado y ellos son los que tienen que tener el reconocimiento. Finalmente, no estaba previsto hoy hablar de esto, pero bueno, a raíz de algunos comunicados sí quiero recalcar una cosa. Nosotros tenemos los mismos objetivos que presentamos el primer día, ¿vale? El primer día presentamos los objetivos que son los mismos que presentamos el último día. No nos hemos ido enganchando con nada. Sí que hemos acumulado muchísimas ideas. Los objetivos son muy concretos y ahora pasaré a decirlo. Pero, por favor, no consiento que nadie nos exija, como se nos está exigiendo, un programa electoral. Es que nosotros no tenemos programa electoral, ni tenemos que improvisar promesas electorales de esas que nunca se cumplen. No, no. Nosotros tenemos los pies en el suelo y lo que tenemos son unos objetivos muy concretos. Y como no somos partidos políticos, ni lo vamos a hacer, ni tenemos programa electoral, ni lo vamos a tener. Me gustaría que quedase de una vez eso claro. Nosotros hemos hecho dos cosas. La primera fue canalizar un descontento. Todos sabíamos que aquí había cierta desidia, descontento y tal. Lo comentábamos en la barra de los bares, ¿verdad? Lo comentábamos en las colas de los supermercados. Adelante, estamos maestros y tal. ¿Vale? Pues que hemos hecho intentar recopilar, canalizar ese descontento y lanzarlo. Para ello, hemos tenido que concienciar a mucha gente. Porque había mucha gente que no era consciente del gravísimo problema. Porque tenemos que decir, ah, como vamos tirando, como esto me apaño. Es que esto no es cuestión de apañarse, esto es cuestión de futuro y que en dos días nos quedamos sin futuro. Ya hemos hablado muchas veces de la inmigración, de la tasa de desempleo, de la tasa de exclusión y pobreza. Y bueno, creo que sí, ya creo que la ciudad está mentalizada de que Linares tiene un problema y muy gordo. Y por tanto, vamos a salir el día 14, vamos a salir el día 14 a denunciarlo. Vamos a salir a denunciarlo públicamente, pacíficamente, democráticamente. Y vamos a hacer una manifestación que espero que sea muy bonita, que ahora no va a hablar, Manolo. Quiero una manifestación con un abuelo llevando a su nieto de la mano. No se entera ese día el nieto de lo que ha visto, pero algún día le dirá, tú estuviste allí luchando. Quiero ver a un padre o una madre tirando del carrito de su hijo, para contarle luego también cuando crezca. Tú estuviste allí conmigo y tal. Eso es lo que queremos, ¿no? Estamos buscando otra cosa, en fin. Hay quien ve fantasmas donde no lo hay, pero bueno, cada uno es libre de ver lo que quiera. Y nuestro objetivo, repetirlo, en primer lugar, estamos pidiendo un plan especial de industrialización para la provincia de Jaén. Ya no solo para Linares, cuidado, aquí empezamos con ámbito local, tuvimos que engancharnos al ámbito comercial y ya hablamos hasta de ámbito provincial. Porque nos han explicado, muy bien explicado, que el Cádiz, que estaba a la cola del pelotón durante mucho tiempo, ha podido sacar a la provincia de ese furgón de cola cuando Jerez y Cádiz se han puesto a trabajar juntas. Pues tenemos que empezar a trabajar Linares y Jaén juntos, tenemos que empezar, es que no tenemos otra, tenemos que tirar, somos los dos hermanos mayores, tenemos que tirar de esta provincia y de eso se trata. Jaén va a venir, ¿eh? Jaén va a venir, ahora lo explicará Manolo, va a venir Jaén a apoyarnos. No va a venir medio Jaén ni nada de eso, pero va a venir Jaén, me da igual a los que vengan. Eso es un simbolismo importante y los tenemos que recibir con los brazos abiertos. Espero que no haya tonterías, que empecemos, que esto fuera el partido de fútbol ni nada de eso. Esto es una cosa muchísimo más seria que esto, ¿eh? Y tenemos que recibirlos con los brazos abiertos. Vienen a ayudarnos, que nadie piense que vienen a ayudarnos, que vienen a ayudarnos, como nosotros iremos a ayudarlos cuando ya lo necesiten. Ahora Manolo también que nos cuente que incluso estaremos en cartera una manifestación común. Bueno, que esto puede ser el bautizo y a lo mejor celebramos boda al final. Pero bueno, eso ya el tiempo lo irá diciendo. Y ya está. Y en definitiva, aparte de ese plan especial, pues reivindicar todas aquellas promesas incumplidas. Ese plan futuro Linares, ¿qué ha pasado con él? ¿Qué pueden explicar los políticos? Lleva muchos años ese plan de cajón en cajón. A ver si a alguien le da por sacarlo. Pues mira, una de las reivindicaciones que tenemos. ¿Otra reivindicación? Pues el Puerto Seco. Yo estaba haciendo la comunión y ya voy a hablar del Puerto Seco. Yo no sé si esto, hasta qué año hay que esperar para ver la primera piedra. Y en fin, y otra serie de inversiones y de planes que existen pendientes que tenemos que reivindicarlos. Habrá que hablar también despacio. Ya sabemos que una estación de avión no vamos a tener nunca, la alta velocidad. Pero se está hablando muy mucho de la velocidad alta. Bueno, oye, más vale eso que la que tenemos ahora, que no es lenta, es súper lenta. Yo qué sé, pues que mejoren en algo ese tráfico, esa velocidad. Sí que tenemos reivindicaciones. Pero, claro, a quien ayer nos pedía reivindicaciones, concreción y que hicéramos nuestro trabajo, perdonen ustedes, señores políticos, que nosotros no somos los políticos. Que son ustedes los que son políticos. Y son los políticos a quienes pagan por hacer su trabajo. Bueno, y a veces hasta por no hacerlo, ¿no? Como sabemos todos. O sea, que por tanto, que intenten derivar la responsabilidad que esos políticos tienen a unos ciudadanos, que simplemente han intentado crear ilusión para movilizarse y para no perderla, porque casi la habíamos perdido. ¿Vale? Y con esto acabo. Decíamos el primer día que si en España se rescatan los vascos, que solo tienen dinero, pues ¿por qué no podemos rescatar ciudades que están habitadas por personas? Y eso, en definitiva, es lo que pedimos. Que nos ayuden desde donde se pueda y ya está. El 14S, Manolo hablará con detalles de la manifestación, es una manifestación ciudadana, organizada por ciudadanos. Y los protagonistas solo van a ser los ciudadanos. El día 15S ya será el día de los políticos que recojan ese mensaje, que recojan ese aval, que recojan ese empujón y que se pongan a trabajar. Pero que el día 15S no es el día de los políticos. Los políticos pueden y deben asistir en su condición de ciudadano ese día. El día 15 vuelven a ejercer como políticos. Pero ese día espero que nos lo respeten y que seamos los ciudadanos los únicos protagonistas de este tema. Básicamente lo que hemos hecho con todos los colectivos con los que nos hemos reunido ha sido presentarnos, como ha hecho Antonio, decirles quiénes somos, qué es lo que queremos y a dónde vamos. Y dejarles claro básicamente que detrás de nosotros no se esconde una formación política, que no hay fantasmas donde no los quieran ver porque no existen y que somos ciudadanos simplemente luchando por otros ciudadanos. Hemos encontrado principalmente las puertas abiertas en todos los sitios en los que hemos asistido y les hemos expuesto lo que Antonio decía, las peticiones que nosotros teníamos, que son fundamentalmente que cumplan sus promesas, aquellas promesas que llevan hechas durante muchos años y otras que son necesarias para sacar a Linares de la situación en la que nos encontramos. ¿Qué hemos conseguido? Pues principalmente más que una unanimidad, queríamos tener esa unanimidad y hemos conseguido más que una mayoría absoluta. Me atrevería a decir que el 98% de las asociaciones, grupos políticos, organismos que hemos visitado nos han mostrado su total adhesión tanto en las formas como en el fondo. Bueno, ha habido un par de ellas que se han desmarcado de diferente manera, eso sí es cierto, de diferente manera, pero se han desmarcado con las formas. Una de ellas con la forma y con el fondo y otra solamente con la forma. Agradecerlo fundamentalmente a todas. Os voy a decir un poco cuál ha sido el calendario que hemos establecido y con quién hemos obtenido esos apoyos. Pues en cuanto a los partidos políticos se refiere, CILU, Ciudadanos, Partido Popular, Partido Socialista, Podemos, prácticamente todo el aspecto de partidos políticos que están representados en Linares y algunos que no, pero también hemos querido hablar con ellos. En lo que se refiere a nivel social, hemos hablado con todos los clubes deportivos y ha sido una experiencia extraordinaria. No solo nos han prestado su apoyo, sino que han querido colaborar activamente y lo han hecho desde aquella reunión que mantuvimos con ellos. Como ejemplo, el Club Tenis de Mesa, que nos llevan a gala por todos los sitios los que van y el Club Deportivo Linares, que especialmente, bueno, pues este domingo tuvimos un acto específico a la hora de comenzar el partido y van a pasear la pancarta de la plataforma por todos los sitios a los que acudan. Nos hemos reunido también, bueno, pues con asociaciones de interés social, que tuvimos ahí una reunión con todas, Asociación Española contra el Cáncer, Aceime, Secretariado Gitano, etcétera, 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 con todo el mundo. Agrupaciones de Hermandades y Cofradías de Linares, la Asociación 28F, que agrupa a los ex trabajadores de Santana, y a los cuales queríamos hacer una mención especial, un guiño importante, porque creemos que son parte fundamental en este Linares y soportan gran parte de la economía del Linares, a muchísimas familias. Hemos también recibido la colaboración de colegios profesionales, como el Colegio Profesional de Abogados, y este mismo, pues le ha hecho llegar esta presentación al resto de los colegios oficiales, y sabemos que van a venir representantes de estos mismos el jueves. Y Cámara de Comercio, Acil, tuvimos una reunión extraordinaria, foro cívico, en la que se nos abrieron los ojos en muchas de las reivindicaciones que nosotros hacíamos y que ahora hemos hecho nuestras. Éramos muy localistas. Éramos muy localistas y ellos nos permitieron y nos indicaron ser más ambiciosos, que peleáramos por nuestra comarca, por nuestra provincia. Y queríamos hacer una especial mención a la plataforma de Jaén. Con Jaén mantuvimos una reunión muy constructiva y queremos ser optimistas porque nos unen muchísimas cosas. Y es muy posible que a partir de ahora colaboremos en muchas otras movilizaciones que en un futuro, si son necesarias, se van a realizar. Ayer ellos tuvieron una reunión en su comisión y esta mañana hemos recibido una comunicación en la que nos informan de que van a asistir, van a venir con su propia pancarta, además, si no estoy mal informado, y es bastante personal. No puedo decir número, pero sabemos que va a haber una representación numerosa, lo cual nos enorgullece porque, como decía Antonio, es nuestra hermana mayor. Es nuestra hermana mayor. Es nuestra hermana mayor. Por último, estos días también un poco de locura. Hemos pedido el apoyo a los colegios de Linares, básicamente porque son nuestro problema futuro. Los niños, los jóvenes de hoy en día son por los que estamos peleando. Ellos se van a encontrar el mundo que nosotros les ofrezcamos y el Linares que nosotros les ofrezcamos. Entonces, hemos mandado una circular a todos los colegios pidiendo que se involucren de alguna manera con nosotros, que hagan a los niños partícipes de la movilización del día 14, incluso que hagan algún tipo de taller específico en el que pinten la bandera y pidan por algo en especial en esa bandera y vengan el jueves con esa bandera pintada por ellos. Hemos mantenido también conversaciones con la Escuela Universitaria Politécnica de Linares y con la universidad, que nos ha mostrado también su apoyo y que es muy probable que en el futuro abramos una vía de comunicación para colaborar en muchas de las ideas que se vuelquen a partir del día 15 en la plataforma y en los grupos de trabajo. Eso es lo referente a agrupaciones, a partidos políticos. Hemos también recibido el apoyo de personajes ilustres y de renombre de Linares. Como son, bueno, todos lo sabéis que hemos colgado una serie de vídeos en las redes sociales en las que nos muestran su apoyo, gente de toda índole, como Manuel Cove, director de orquesta, Miguel Ángel Belinchón, Esteban Ocaña, López Fernández, la Orquesta Zodiaco y Chema Cantón, Luis Álvarez Duarte y Maginero, Pedro Pérez Montero, Tomás Reyes, Santi García, Chico y el Club Deportivo Linares. Así hasta un sinfín de personas de renombre y de ilustres de Linares que han mostrado su apoyo y su convicción con esta plataforma y con el movimiento que representamos. Por último, me voy a centrar básicamente en el día 14, en la manifestación del día 14, que está convocada a las 19 horas en el Paseo de Inalejos, en la Grunita de América. El eslogan de esta manifestación va a ser el siguiente Linares y su comarca no se rinden, soluciones ya. Hemos querido, no, esto no es un guiño, esto es totalmente abierto a nuestra comarca. Me olvidé decir antes que también nos hemos puesto en contacto con todos los ayuntamientos de Linares a través de sus alcaldes, hemos mandado una circular, una notificación en la que le pedimos que hagan extensiva esa invitación a todas sus asociaciones vecinales y más importantes para que se sientan partícipes y que acudan el día 14 aquí a Linares con sus banderas municipales, porque creemos que cuando Linares se tose, la comarca se resfría y por ende la provincia. Y son necesarios, son necesarios porque lo han sido siempre y dependemos de ellos, igual que ellos de nosotros. El orden de la manifestación, como todos sabéis, irá encabezada, como lo hemos dicho, por activa y por pasiva, irá encabezada por parados como problema presente, por jóvenes como problema futuro y vamos a hacer un guiño también, esta tarde vamos a mantener una reunión con los trabajadores de Aeroporsi, que lo están pasando muy mal, y queremos que alguno de ellos también se sitúe en la cabecera. No todos, pero algunos se sitúen también de manera que representen el problema que tenemos hoy en día con una empresa como Aeroporsi. Después lo seguirán, bueno, pues queremos, habíamos pensado meter a los clubes deportivos con sus diversas pancartas que han diseñado ellos mismos en apoyo a la plataforma y luego pues ciudadanos en general, no va a haber un sitio específico ni de autoridades ni nada por el estilo. Todos seremos ciudadanos este día y acudiremos el día 14 pues como ciudadanos de Linares. El recorrido partirá desde la Glorieta de América, discurrirá por el Paseo de Linarejo, giraremos en calle Julio Burel, a la izquierda, y bajaremos por calle Sistocámara. Cogeremos calle Peral, Corredera de San Marcos, Pasaje del Comercio y Ayuntamiento. Una vez lleguemos al Ayuntamiento, pues la cabecera se situará en las escalinatas de la plaza y desde ahí se leerá un manifiesto, que os adelanto que será leído por Miguel Ángel Belinchón, Beli. Creemos que es un tío que simboliza pues lo que esta plataforma representa, gente joven, comprometida con su ciudad, que ha tenido una repercusión internacional pero que no ha olvidado nunca sus raíces y que ha dado todo lo humanamente posible por este pueblo. Y creemos que se lo merece. Estará acompañado por Laura Ponce, que es una intérprete del lenguaje de signos, para que nos hagamos llegar también a aquellos que tienen esta deficiencia, o minunvalía, perdón. Voluntarios, el tema voluntario. Bueno, pues evidentemente hemos hecho un llamamiento a nuestros colaboradores y a todo aquel que quiera participar como voluntario. Evidentemente desde la subdelegación de gobierno nos exigen un valor determinado. Bueno, desconocemos cuál va a ser la afluencia. Creemos que mucha. El otro día me preguntaba la agencia Europa Press que cuánta. Yo le decía que toda. Digo, todavía no he encontrado una persona. En aquel día todavía no había encontrado una persona que me dijera que no venía. Ya he encontrado una. Ahora ya hemos encontrado alguna. Pero bueno, en aquel momento no había nadie que me hubiese dicho que no venía. Por lo tanto, yo soy muy optimista. Así que os hago un llamamiento a todos los que queráis participar como voluntarios, que es simplemente, bueno, pues estar un poco prestando el orden a la manifestación y si hay algún problema de salud o algún problema, alguna incidencia, pues... Entonces, a todos los que queráis participar esta noche a las ocho y media de la tarde, mantendremos otra reunión aquí en estos mismos salones para organizar el tema de la manifestación. Y por último, que se nos ha olvidado a los dos, hacer un agradecimiento especial a este hotel. Por prestarnos sus instalaciones al Hotel Aníbal también, que cada vez que hemos llamado a la puerta, no solo han abierto las puertas, sino los brazos, y nos han recibido con total apoyo. Hemos generado muchísima información. Como dato, os daré que tenemos cerca de 200.000 reacciones acumuladas en un mes y medio. Tenemos también seguidores en volumen de 26.000 casi, seguramente nos sobrepasemos. Y todo este flujo de información ha sido un hándicap, porque hemos sido cinco o seis administradores intentando evitar que hubiese polémicas, que se amenazara, insultara. Ha sido un trabajo arduo y, sobre todo, constante y de muchas horas. Toda esta información que hemos recogido, así como toda la gente que voluntariamente se ha prestado a trabajar con nosotros, actualmente, evidentemente, lo hemos aglutinado en grupos de trabajo, mesas, en una plataforma visual que tenemos creada a tal efecto. En la plataforma de trabajo tenemos grupos como Ideas, grupos como Jóvenes, Logística, Prensa, Redes Sociales y Marketing, etc. Con estos grupos pretendemos que la manifestación del 14 no acabe el 14, que el 15 siga habiendo una manifestación sostenida en el tiempo y que estas mesas de trabajo colaboren activamente para hacer propuestas, elaborar informes técnicos, los cuales los trasladaremos a los que, evidentemente, son los ejecutores y legisladores, que son los políticos, no nosotros.